Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta, por favor, en inglés. What did you think of the first video about this? No te preocupes si no me entendiste. A veces es muy difícil entender a los norteamericanos, los gringos, por nuestra forma de cortar, juntar, mezclar las letras y las palabras cuando hablamos. La pregunta que te hice fue, ¿qué pensaste del primer video acerca de esto? What did you think of the first video about this? Pero en vez de hablar así claramente, pronunciando bien todas las letras y las palabras, dije, What did you think of the first video about this? En este video hoy, te voy a dar ejemplos de cómo nosotros hacemos esto con explicaciones y ejercicios, no para que aprendas a hablar así. Está bien si quieres, pero no es una cosa que yo necesariamente recomiendo, pero por lo menos podrás entenderlo nosotros mejor cuando nosotros hablamos así. Ah, y el primer video al que me refería era la lección número 6 de esta misma serie de pronunciación en este canal, U.S. Accent. Y en ese video también te doy ejemplos y ejercicios de esto, pero solamente con el verbo to be y las palabras how y what. Hoy vamos a incluir otros verbos y más palabras como do, did, could, would, when y where. Well, how about we get started? ¿Por qué no comenzamos? Si no me conoces, Sir Carolyn y aquí en U.S. Accent ayudamos a la gente de habla hispana con el inglés americano. Igual que hicimos con lección número 6, vamos a comenzar con una conversación entre dos gringos. Después te voy a dar una explicación de la pronunciación de unas letras importantes para la lección hoy. Si quieres aprender aún más sobre la pronunciación del inglés americano, por favor, suscríbete. Después voy a mostrarte ejemplos de esta técnica de mezclar y juntar las letras y las palabras en inglés. Al final vas a escuchar la conversación una vez más para ver si puedes entender mejor. Ok, vamos con la conversación. A conversación entre Jessica y Eric. Did you just hear that? Hear what? You didn't hear a loud bang? Could you check it out? Right now? Well, yeah. I'm kind of in the middle of something. Couldn't you just look out the window? Let me go out and check. Well, what did you see? It was a car accident. Really? Did you see if anybody got hurt? Doesn't look like it. The driver's standing outside of his car. Could you see if the other driver is okay? There's no other driver. He hit a parked car. Well, that doesn't sound so bad then. Depends on how much you liked your car. Con esta conversación seguramente escuchaste nuestra extraña manera de juntar las letras y las palabras. Antes que nada, vamos a hablar de la pronunciación de cuatro letras importantes para entender bien esta lección. Primero, vamos a hablar de la T, que en inglés se llama the T. Tee. Ahora vamos a hablar de la pronunciación de la T en inglés americano. Cuando la T es al final de la palabra, casi no se escucha, casi no se pronuncia. Se queda como atrapada en la garganta. Por ejemplo, en vez de decir what, decimos what. También cuando le sigue una consonante. Puede ser en la misma palabra o cuando la próxima palabra en la frase comienza con una consonante. Para entender esto mejor y practicarlo, por favor, ve a ver lección número uno en la serie de pronunciación aquí. El enlace está abajo. Ahora. La J, que en inglés se llama the J. J. Ahora vamos a hablar de la pronunciación de la J en inglés. Para pronunciar la J, es muy parecida a la pronunciación de la CH. Pero en vez de juntar los dientes muy enfrente, los dientes muy enfrente no se tocan. Se juntan los dientes al lado. Y la lengua toca el techo de la boca. Por ejemplo, jar. Jog. Y ahora. La D, que en inglés se llama the D. D. Ok, la D en inglés típicamente se pronuncia como la T española, la T para ustedes. Pero cuando viene antes de una Y, nosotros muchas veces juntamos estas dos letras y las pronunciamos como si fuera una sola J inglesa, cuya pronunciación te acabo de explicar. Vas a ver ejemplos de esto hoy. Y finalmente vamos a hablar de la L, que en inglés se llama the L. Cuando ustedes pronuncian la L en español, arquea mucho la lengua para atrás. Nosotros no hacemos esto. Y normalmente cuando la L viene antes de una consonante en una palabra en inglés, casi no la pronunciamos. No se escucha. Por ejemplo, en las palabras talk, walk, could, would. Si quieres evitar el acento muy hispano, simplemente puedes no pronunciar o no decir la L en estos casos. Ok, ahora vamos a mirar una de las frases de la conversación. Cuando estamos hablando bien, decimos, did you just hear that? ¿Huiste eso? O literalmente, ¿te acabas de escuchar eso? Pero muchas veces decimos, did you just hear that? Juntamos la D y la Y y las pronunciamos como una J inglesa. La T al final no se pronuncia completamente. En inglés, la H se pronuncia como la J en gemelo. No es fuerte. Aprendieron sobre estas letras y otras que veis aquí como la TH, la R y la A corta de that en las lecciones previas de US Accent. Los enlaces están en la descripción debajo de este video. Otra vez hablando bien, did you just hear that? Hablando rápidamente y juntando las letras como te acabo de explicar, decimos, did you just hear that? Otro ejemplo, hear what? Pronunciando esta pregunta rápidamente, juntamos la R y la W y solo se escucha la W. Recuerda, típicamente la WH se pronuncia igual que la W cuando viene antes de una vocal. Por favor, ve a ver el video Quick Tip sobre la W si necesitas un repaso. Otra vez, hear what? Otro ejemplo de la conversación. Hablando bien decimos, could you check it out? Literalmente se traduce a, ¿podrías ir a averiguarlo? Lo dices para preguntar, ¿puedes ir a ver? Otra vez, hablando bien, decimos, could you check it out? Pero muchas veces decimos, could you check it out? La L en could es siempre muy suave, tan sutil que casi no se escucha, pero hablando rápido, muchas veces ni la intentamos pronunciar. Y aquí también, como la D en could es antes de una Y, las juntamos y las pronunciamos como la J inglesa. Y convertimos la OU en una A, como la A española. La T al final de out casi no se pronuncia. Otra vez, hablando bien, could you check it out? Y rápido, could you check it out? I'm kind of in the middle of something, significa, estoy un poco ocupado. Literalmente estamos diciendo, estoy un poco en medio de algo. A veces usamos kind of en vez de a little para significar un poco. También se dice sort of. Fíjate que aquí la F en la palabra of, típicamente se pronuncia como una V, of. Pero muchas veces, hablando rápido, reemplazamos la palabra of con la letra A. También, dependiendo del dialecto de la persona, a veces no se pronuncia la J al final de las palabras something y nothing. I'm kind of in the middle of something. A veces suena como, I'm kind of in the middle of something. Otra pregunta de la conversación. Couldn't you just look out the window? Otra vez, la L en could no se escucha para nada cuando hablamos rápido. Aquí, hablando rápidamente, combinamos la D-N-T y la Y en N-C-H y pronunciamos la O-U en U como una A. Couldn't you just look out the window? Aquí otra frase de la conversación. Let me go out and check. Déjame ir a averiguar o déjame ir a ver. Let me quiere decir déjame. Muchas veces, hablando rápido, simplemente decimos let me. Tienes la E corta del inglés más la E larga del inglés. Otra vez, aprendiste estos sonidos en las lecciones 4 y 5 de U.S. Accent. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete para encontrarlas fácilmente. Ok, antes de continuar con los otros ejemplos, vamos a hablar de dos otros sonidos muy importantes. El primero es la pronunciación de la Z en inglés. Ya hemos hablado de esto mucho en otros videos, así que voy a ser breve. Ok, para pronunciar la Z es muy parecida a la pronunciación de la S, que es igual en español. Pero en vez de colocar la punta de la lengua cerca de los dientes frontales contra el techo de la boca, coloco simplemente la parte delantera de la lengua, pero no la punta. Ok, así que la palabra es zero, no zero, es zero. Y ahora, la pronunciación de la combinación de letras de R en inglés. Esto se pronuncia como la J inglesa más la R inglesa. Ya hemos hablado de la J. Para pronunciar la R en inglés, haces un círculo con los labios, dejas la lengua suelta en la boca, la lengua no toca nada. Ok, así que las palabras son drive, drop, draw. Ahora mire estos ejemplos. ¿Podrías ver si el otro driver está bien? ¿Podrías ver si el otro driver está bien? Otra vez juntamos la D y la Y y sale como la J inglesa. Y la O U se convierte en A. Como ya debería de saber, la S al final de una palabra típicamente se pronuncia como una Z inglesa. Aquí la S en la palabra is siempre se pronuncia como una Z inglesa. Fíjate que cuando is viene después de un nombre o pronombre, típicamente se pronuncia como si hubiera solo una Z al final del nombre o pronombre. Aquí en vez de decir driver is, decimos drivers. También es gramáticamente correcto pronunciar la E en the como una I española cuando viene antes de una palabra que comienza con vocal. Pero muchas veces juntamos las dos vocales. Aquí en vez de decir the other, decimos the other. Otra vez, hablando bien, decimos, Could you see if the other driver is okay? Hablando rápidamente y juntando las letras como te acabo de explicar, decimos, Could you see if the other driver is okay? Okay, como mencioné en lección número 6, quiero mencionar aquí que no estoy sugiriendo ni diciendo que tengas que hablar de esta manera, especialmente cuando estás en un entorno profesional. Pero sí es importante para entender nosotros cuando hablamos así, porque muchas veces hablamos de esta manera cuando estamos entre familia o entre amigos. Ahora vas a escuchar preguntas comunes en inglés. Vas a escuchar cada pregunta dos veces. La primera vez la pronuncio bien y claramente. La segunda vez la pronuncio haciendo la técnica de juntando o enlazando las letras, también conocida como linking. Como ya debería de saber, el pronombre you en inglés puede ser tú, usted, vosotros o ustedes. En todos estos ejemplos verás que usamos solo la forma de tú, pero podrías usar una de las otras formas. ¿Por qué? 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 Wouldn't you do it? Could you do me a favor? Could you do me a favor? When did you do that? When did you do that? Why did you do that? Why'd you do that? where is it at where's it at how did you do that how'd you do that what did you do that for what'd you do that for where is the meeting where's the meeting when is the flight when's the flight why is he here why is he here did you just hear that hear what you didn't hear loud bang could you check it out right now well yeah I'm kind of in the middle of something couldn't you just look out the window let me go out and check well what'd you see was a car accident really did you see if anybody got hurt doesn't look like it the driver's standing outside of his car could you see if the other driver is okay there's no other driver he hit a parked car well that doesn't sound so bad then depends on how much you liked your car well what'd you think what did you think muchisimas gracias thanks so much bye